Nunca entendió que no debe de rayar las paredes, mijo. Pero ahora ya lo hace con permiso de papá, ¿verdad, mijo? Echele ganas a él, está quedando bien fea. Que se aliviane, carnal. Preguntas sin respuestas. ¿Las enchiladas suizas sí son de Suiza? No, yo no. ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Vamos a entrar a lo prohibido, mijo. Mi compa, el chunga, nos invitó. Ahí tal Peque nunca entendió que no debe de rayar las paredes, mijo. Pero ahora ya lo hace con permiso de papá, ¿verdad, mijo? Pasaban por la López Mateos y toda la barda estaba rayada, ¿sí o no, mijo? Platícanos cómo va a ser el rollo, mijo. Este es un proyecto, ¿qué onda? Porque ahorita vamos con el chunga. Esto es una demostración, este, vienen ahora sí que artistas internacionales y atraer prácticamente un poquito de arte diferente, con más experiencia como tal. Y pues mira, estamos ahora sí que participando, ayudando a chunguitas, nos tocó pintar aquí esta ocasión, pero... Ese es el medio metro, ¿verdad, mijo? Sí, pero disfrazado. Disfrazado. Oye, ¿y por qué internacionales y aquí tenemos un buen de talento, mijo? Aguascalientes es de los que tienen mejor talento de graffiti, ¿no? Sí, el detalle está de que es este, vienen del Meeting of Style, vendría siendo una... Es un evento a nivel internacional, tenemos una serie aquí y ahora tocó León, en el Estado de México, León, y se extendieron a Aguascalientes. Hay que compartir el talento, ¿verdad? Y hay que saber, ¿cómo se dice? Hay que saber apreciar a los demás, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es un gusto saludarlo porque, la neta, él me conoció desde que yo estaba en los mecos de mi... ¡No, no, no! Y los huevos de mi... De la familia. Un gusto saludarte, mijo. Ahorita venimos a ver cómo vas en ese rollo. ¿No vas a quedar ese... Eso que era un show, mijo. Ahí está el chunga, ya lo voy. Ahí está el chunga. ¿Qué, mi chunga? ¿A qué me invitó, mi carnal? Esto no tiene nada que ver con payasos, mijo. ¿Cómo no, güey? El chunga es el que me regaló un cuadro bien perrón de payaso, cuyco. A mí, chunga, una vez te inspiraste, ¿verdad? Y me va a pintar en la calle. ¿Qué es eso, no? Cámara de reen viejo. Vamos, invítanos, mijo. Llévanos a dar un tour. Mira, este está chido, mijo. Es como un vampiro. Una vampira. Una vampira, mijo. Saluda a la banda. ¿Qué onda es este carnal? Querétaro. Querétaro, saludos, mijo. ¿Qué va, mijo? Échale ganas, él. Está quedando bien fea. Que se aliviane, carnal. Luego piensan que les está quedando chido y no es cierto. Nunca entendieron que la jefa les dijo, de eso no vas a ganar. Y dile, jefa, ¿qué cree? ¿Qué? Estoy ganando de esto, sí, amigo. ¿Este, carnal, de dónde? Colombia. ¿Colombia? Parcero. Eso es todo, mijo. ¿Sí? Traes perico porque yo traigo jaula, mijo, ¿eh? No. Sí, sí, no. ¿Este quién es? ¿El doctor Simi? En Guasón, sí. Ah, en Guasón. ¿Qué va, mijo? Sí, 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 sí que sí. Saludos desde... Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. ¿Qué va, mijo? Mándale saludos a todos los hidrocálidos, mijo. Invítenlos a... Bueno, a toda la banda de aquí para que vengan, se pasen, a ver este spot que está tremendo. Así que vengan y lo disfrutan. La buena. ¿Qué va, mijo? Échale ganas, le está quedando bien chido, ¿eh? Gracias. La neta, ¿qué va? Felicidades. El chunga hoy nos invitó aquí a ver, a ver, a disfrutar todo esto del arte hidrocálido. ¿Este quién lo hizo, chunga, tú? No. Anda por ahí. Anda por allá el artista, mijo. Pero las... Es que una Katrina, ¿verdad? Como una... Órale, no, mijo. Es que aquí puro talento hidrocálido. Yo, la neta, te digo, mijo. Yo lo único que sé pintarme es la cara, mijo. De las rayas, no, mijo. No, la neta, no. Ni en la cárcel voy a saber rayar, mijo. La neta. El compa de aquí, salude a la banda. Mira, están poniendo la carpa porque ya se van... Ya se están asoleando, ¿verdad, mi cupá? Ah, se cupá. ¿Qué onda, mi cupá? ¿Vas a cantar hoy o qué, mijo? ¿Cómo va tu tienda, carnal? No hay presupuesto aquí. ¿Cómo va tu tienda, carnal? Chilo, güey. Ahí estamos. La cerramos porque nos vamos a cambiar más ahí para el centro, güey. Ah, pero vas a abrirla de nuevo. Te voy a invitar, bro. Sí se me voy a para el Aster. Yo jalo al Aster, mijo. ¿Puedo ver Mostaza y Mustafa? Sí, vamos, de Tokio. Entonces, vamos, cortas eso, por favor, mijo. Ahorita te veo, mijo, eh. Está quedando bien perrón. ¡Chunga! Vente, mijo. Pues, ¿pa' qué me invita, mijo? Me invita, pero no me da un tour. No, Carmen. Invítalos a todos, mi chunga, por favor. León. Morelos. León, a ver. Sí, sí le rugen las patas, mijo. Sí es el león. ¿De dónde? De Morelos. De Morelos, mijo. ¿Qué va, mijo? Vámonos, mijo, porque la neta es que ya son muy salvajes. Porque se pueda. No traes armas ni nada, ¿verdad, mijo? Machetes o algo, ¿todo bien? Sí, mijo, ¿por qué no nos va a querer? Ciudad de México. Ciudad de México, mijo. ¡Iztapalacra, mijo! ¡Cámara! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, mijo! ¡Cámara, mijo! No, mira, mira, hasta se trajo un caldo de gallina, mijo. Era de una vez. Saludos de toda la banda, mijo. Mi chunga nos invito el día de hoy. Dígales a todos que se vengan, mi chunga. Este, es un evento internacional. Hay muchos artistas muy, muy buenos. Es como la crema de la crema, padrino, ¿tú lo sabes? ¿Qué va? Ya quiero chillar. No, ando algo ronco, afónico, padrino. Súbete el cierre, mijo. No, no, nada de eso, nada de eso. ¿No dejaste afónico? Calle Acuaducto, vénganse a dar un rol. Conozcan a los artistas. Este, es un, es un deleite visual lo que van a ver, ¿no? Mucha gente muy, muy, muy buena. Paro el de la salud. ¿Qué va, mi chunga? Te felicito porque ahorita yo te sigo desde hace mucho tiempo y has logrado muy buenas cosas con el graffiti. ¿Qué va que te traigas a lo nacional, lo internacional? Y locales también, güey. Y sobre todo, representar lo local. ¿Verdad, mijo? Porque tú eres de los que lo representan, mijo. Y el peque, pero que le está saliendo bien gacho. No lo van a grabar ya. ¿Qué va, mijo? Saludos a la banda. Aquí nos quedamos con el chunga, mijo. Tómame una foto acá con mi puntita de chunga. Topos a la banda. No te preocupa. Yo soy playa, vamos a grabar un blog. Bailando. ¿O no? Un blogito nada más caminando. Sí. Con la música, ¿eh? Nomás que se vean. Yo caminando. ¿En qué te enfocaste para hacer esta muñeca, mijo? Es una referencia Y aparte como en las imágenes vienen las tonalidades Que estoy ocupando Ajá, justo para adaptar los colores Que están pintando los otros colores ¿Años pintando, mijo? Llevo seis años ¿Pintabas las parades de tu cantón también, mijo? Sí, también por eso regañaba al chenclazo Pero no eres grafitero underground ni nada No, pero nos dedicamos a pintar ¿Vamos a pintar así? Sí, hijo, porque los tenemos revisados ¿De dónde eres? Del Estado de México Estado de México, también Vámonos, mijo, vámonos, vámonos Nos vamos a robar Este está bien perrón, carnal, también, mira ¿De dónde eres, mijo? De Zacatecas ¿De Zacatecas, mijo? Takataca, takataca, tacatecas, ¿verdad, mijo? Así es ¿A qué te enfocas en este, hijo? Fuera de que tiene una caricatura ¿Una caricatura? Una caricatura como propia ¿Es propia? Más o menos Pero carroso, ¿te? Ah, va, sí, es cierto ¿Cómo ves? Sí, sí, es cierto, eres tú ¿De acá qué onda? ¿Te fumaste algo? ¿Inteligencia artificial o...? Pues inteligencia de acá de la cabeza De acá de la cabeza, mijo ¿Fue lo que sacaste? Sí Un día te pusiste a pintar Y dijiste Sí, se me ocurrió Sí, se me ocurrió acá el monitor Está quedando perrón, ¿eh? Felicidades, mijo Echle ganas Alboza, hasta Zacatecas ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Echle Hola Hola ¿De dónde eres? De Suiza ¿Suiza? Mira, de las enchiladas suizas ¿Sí vienen de allá? Preguntas sin respuestas ¿Las enchiladas suizas ¿Sí son de Suiza? No, obvio no Ya nos dijo que no son de Suiza Chihuahua ¿Qué es lo típico de Suiza, de comer? El fongi El queso, pero el verdadero Y el raclette, obvio Y el chocolate ¡Chocolate! Sí, mucho chocolate Chocolate con almendras Chocolate ¿Qué está diciendo? Felicidades, ¿qué tal? ¿Te gusta el grafiti siempre? Sí, mucho Sí, claro Qué bueno Felicidades, bienvenida a Aguascalientes Y estás bien bonita, ¿eh? Tienes unos ojos bien bonitos No, gracias Adiós Adiós Saludos Me voy a Suecia, mijo Me voy a Suecia A Suiza, que diga Me voy a Suecia ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo anda? ¿Está haciendo usted o usted? No ¿Ella? ¿Cómo estás, mija? ¿De dónde eres, guapa? De León ¿De León? No quieres salir en el video No la graben mucho, mijo Porque la va a ver su marido Sí Le da vergüenza Le da vergüenza No la graben mucho Porque la neta Nosotros también no traemos antivirus, mijo Ah, no Saludos a todos Saludos a todos Hasta León, mijo Tienen muy buen talento Vámonos Desde el graffiti Aquí con el chunga En el barrio de la salud Vénganse Porque miren Toda la calle La están pintando Y pueden ver Todo el arte Que están haciendo Saludos a todos ¿Qué va, mijos? Gracias El chunguita, mijo Los perros chotes, mijo Está pintando el camión Grabalos a ellos Ahí está Ahí, ahí, ahí Vente aquí Yo me quedo aquí Y vete hasta allá Con el peque Y cuando yo vaya llegando Te enfocas al peque ¿Sí? Vete hasta allá Hasta allá con el peque Allá, 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 allá Más, más, más Ahí Ahí está mi compa el peque, mijo ¿Qué le están discutiendo, carnal, eh? Ahí está ¿Qué le está? ¡Cupa! Vente para una foto, cupa ¿Qué? ¿Qué, cupa? La estoy cobrando a 10 Pero contigo no hay pedo Ahí es malito, mijo ¿Sí la está cobrando ya? Sí, hijo de sí Más de la doña Flow Ya ocupábamos escalera, carnal Pero gracias Me robaron Gacho, carnal Por eso les dije Que los del DF no vinieran, mijo No, pues ya llegaron ¡Cámara, mijo! ¿Qué va, mijo? Voltea a mi peque Hay que darte, pero voltea De allá, hijo A la historia ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Ya nos vamos, eh Cuídense A la isla A la isla San Marcos Aquí una con este, güey Está chido Una foto, güey Para la historia ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Está bien en la calle? Sí ¿Otro video? Otro, mijo Para que se vea suerte Gracias, hermano ¿Mande? ¿Aquí? ¿Qué hace, mijo? ¿Qué hace? Voltea acá Para que se vea suerte acá ¿Qué hace falta o qué? ¿Qué hace, amor? ¿Qué hace, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¡Gracias!